¿Qué es una empresa? Una empresa puede ser una persona, un equipo de cinco personas o cientos de ellas trabajando con un solo propósito. Ser productivos y generar riqueza. Eso nos dice que hoy no hay empresas chicas o grandes, simplemente empresas que quieren crecer. Y la mejor manera de crecer es siendo verdaderamente eficientes y productivas. Para ellas hay programas o software ERP, Enterprise Research Planning, que organizan y facilitan la administración de toda la empresa. Las empresas que ya crecieron tienen los recursos para comprar o hacer uno a la medida de sus necesidades. Pero para todas esas empresas que están en proceso de crecimiento, ¿cómo pueden beneficiarse de estos sistemas? El software GM3S es la respuesta, porque es multiempresa. Todos tus negocios están en un solo sistema vía web, consolidando la información entre ellas. Es multilinguaje. Puedes compartir en varios países o con personal de distintas nacionalidades en el lenguaje que cada usuario prefiera. Es multimoneda. Automáticamente hace la conversión diaria y el tipo de cambio oficial para generar su contabilidad. Es multicentro de costo. Por cada unidad de negocio o sucursales puede evaluar las ventas, utilidades, cuentas por cobrar, inventarios. Es multialmacén. Para cualquier número de almacenes y dentro de cada uno la cantidad de bodegas que requiera. Y también es multiusuario. Cada uno con su propio perfil que implica. Claves de acceso, puesto, opciones, funciones, horarios de acceso. Ellos solo pueden realizar las actividades correspondientes a su perfil, generando siempre un registro histórico de la información. Y cada usuario puede personalizarlo. Cada quien elige sus colores y lenguaje. En cada pantalla se puede configurar columnas visibles, orden de columnas, tamaño, o sea, el ancho de columnas y más. Eso hace posible que los usuarios sean más productivos al configurar a su gusto y preferencias. Por todo esto, GM3S es el sistema que se adapta al tamaño de cada empresa y la hace crecer. Hace posible que la gente trabaje de manera más eficiente. Optimiza, reduce procesos y elimina actividades y funciones innecesarias. Una aplicación en línea como GM3S permite que todos los usuarios utilicen desde distintas localidades el mismo sistema de forma simultánea. Que compartan la misma información en tiempo real. Que sigan un proceso preestablecido y configurado con las políticas internas del negocio, evitando pérdidas para la empresa. Así, la dirección de la empresa puede supervisar todas las áreas y ver lo que sucede en tiempo real desde su tablet. Tan fácil como es. No requiere instalaciones especiales ni costosas. Es más, no necesita ninguna instalación. Porque toda la información se aloja en un data center y se accesa por internet con los más altos protocolos de seguridad. Funciona para todo tipo de negocio, empresa, industria, fabricante, proveedora de servicios o comercial y de cualquier tamaño. Se adapta y configura para el buen funcionamiento de cada negocio. Y lo mejor de todo, va creciendo contigo. Es compatible en múltiples plataformas. Sistemas operativos Windows, Linux, Mac. Su interfaz es amigable con tabletas y medios móviles, lo que te permiten trabajar donde y como quieras. Lo más importante, GM3S es gratis para microempresarios que se comprometen a crecer. Y tiene un costo increíblemente accesible para pequeñas y medianas empresas en crecimiento. ¿Por qué? Porque está hecho para crecer con las empresas. Esa es la idea. Y nuestro único objetivo. Ya no es necesario que empresarios y emprendedores pasen tiempo innecesario haciendo eficiente la administración y operación de su empresa. Ahora pueden tener un negocio más productivo y tener tiempo para vivir su vida. Con GM3S, tu tiempo está de nuevo en tus manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!